La centenaria huelga de todos los dolores que nace con la finalidad de denunciar y satirizar situaciones de la vida política nacional que nació contra el régimen del entonces presidente Manuel Estrada Cabrera ha tenido diferentes elementos que con el tiempo se han vuelto icónicos, pero ninguno como su himno de batalla bautizado como la Chalana fue el viernes de dolores de 1921 que el entonces comité de huelga encarga a alumnos de la Universidad de San Carlos de Guatemala la posibilidad de crear un canto que identificara aquel movimiento y que denunciara los hediondos males del país. Dicho encargo fue dado a personajes ilustres, siendo sus autores Alfredo Vallecalvo, José Luis Valcárcel, David Vela y el insigne Miguel Ángel Asturias, así como otros representantes, entre los que destacan Epaminodas Quintana y Joaquín Barnoya. El mítico coro fue entonado por primera vez por Alfredo Valle, dando paso hacia las primeras tres estrofas de aquel himno de batalla. La mañana del viernes de dolores del 7 de abril de 1922, los jóvenes autores buscaron a Gavino Juárez, propietario y director de la Marimba Ideal Club, para que realizara su interpretación, mientras que en el periódico estudiantil No Nos Tientes, de ese mismo día, fue publicada la letra. Así pues, un siglo después de aquel estreno, el huelguero sancarlista aún pidiendo en sonora carcajada, prorrumpid reírse de los liberales y de los conservadores, dando un grito de guerra. Aquí está tu son, Chabela.